Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orcí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en Un Bocado para el alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac Eleva Tus Sentidos. Y pues tenemos un programa que seguramente, como siempre, será de interés general, porque es un programa que a todas las mujeres nos encanta y nos apasiona. Así que ya les dirá Clau. Clau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Luz Mari. Pues sí, bien contenta de estar aquí con ustedes. Aparte, el día está muy lindo, el tema está increíble. Así es que, pues déjame les cuento, ¿no? De qué se va a tratar. Nuestro tema de ahora es más allá de la moda, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, lo que estamos viviendo como sociedad se refleja en varios ámbitos de la vida. Y uno de ellos es el de la moda. A las jóvenes y adolescentes de hoy las animan a parecer más grandes y sexys, ¿no? Y a las mujeres mayores intentan o intentamos a veces parecer más jóvenes, ¿no? A toda costa. Esta confusión sobre cómo se supone que debemos vernos crea una imagen corporal deficiente con baja autoestima, sobre todo en los jóvenes o principalmente en los jóvenes. La baja autoestima en los adolescentes puede conducir a una actividad sexual temprana y a trastornos alimenticios. Hay muchas cosas que tenemos que entender. Los medios de comunicación, pues nos lavan el cerebro haciéndonos creer que la persona vale solo por como te ves. La apariencia es todo y entonces la persona perfecta visualmente es la que merece ser amada. Todo esto permea también en la moda, ¿no? Entonces, si quieren conocer de qué forma, quédense con nosotros para que nuestra invitada nos platique cómo y qué podemos hacer para no dejarnos llevar. Vamos a ver cómo la moda es un reflejo de la sociedad, la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, para entender por qué es importante, cómo afecta, cómo transmites esto de cómo te vistes. Y al final veremos el concepto de belleza y las redes sociales. Y bueno, Luzmari, preséntanos a nuestra invitada de hoy. Bueno, les platico de Lula Kia, es fundadora de Style Innovators, una firma de imagen corporativa en la ciudad de Nueva York, Denver y Chicago, en Estados Unidos. A través de esta firma, Lula ha ofrecido servicios de entrenamiento y asesoría a más de 5.000 personas y empresas en los cinco continentes. Lula es frecuentemente invitada a programas de radio y televisión y recientemente fue entrevistada por ABC Channel. Tuvo un segmento semanal de estilo en la cadena de televisión en emisión por siete años y es coautora de Encicloimagen, una enciclopedia de seis tomos cubriendo todos los aspectos relacionados con la imagen, apariencia, comportamiento y habilidades de comunicación. Lula es fundadora de la organización Beyond Fashion y donde defiende la dignidad de la mujer. Muy bienvenida seas tú, Lula. Y bueno, esta parte de defender, hacer el equilibrio entre fashion y dignidad de la mujer es una labor, me parece que titánica en estos tiempos. Así que estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Platícanos cómo llegaste a esto, por qué empezaste con esto y cuál es la causa de tu lucha, podría ser, ¿no? La causa y el objetivo de Beyond Fashion. Bueno, Beyond Fashion surge con la inquietud. No, bueno, primero, gracias, ¿no? Por la invitación a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Yo extraño mi México, a pesar de todo, ¿no? Soy mexicana y visitaba México cada año, ¿no? Entonces, bueno, lo extraño en el alma. Y bueno, Beyond Fashion surge porque la moda está percibiéndose como en una... Hay una distorsión del concepto de la belleza hoy en día, ¿no? Entonces, hay un imbalance. Los medios de comunicación nos presentan una expectativa, ¿no? Muy alta sobre cómo nos debemos ver, sobre cómo debemos comportarnos, etcétera. Y la realidad es otra. Entonces, para poder yo llegar de aquí a aquí, pues necesito gastar dinero, ponerme miles de dietas, etcétera. Te cuento una historia. O sea, te cuento una historia muy interesante. Fíjate. Después de la Revolución Francesa, ¿no? En Francia había una crisis económica tremenda. Y entonces, Napoleón decía, ¿cómo puedo reactivar la economía? Entonces, lo que hace Napoleón es que lanza un comunicado que dice, ninguna mujer puede entrar al palacio con el mismo vestido dos veces. Y todas las mujeres, bueno, empezaron con esto de competir. Entonces, dijo Napoleón, a ver, esto está funcionando. Y lanza un comunicado donde dice, a ver, las mantillas y los paraguas ya no se van a usar. Ahora necesitamos que se usen abanicos y que las mujeres vistan de colores pastel. Y las mujeres iban siguiendo esa tendencia. Con la sencilla esa razón que les habían llegado barcos de China con abanicos. Y pues ahora había que venderlos. Entonces, este efecto Napoleón lo seguimos viviendo hoy en día. O sea, los medios van diciendo, ¿cómo te debes de ver? ¿Qué música debes escuchar? Y entonces, sin hacer un proceso inteligente, ¿no? Yo le llamo un proceso crítico. La gente va siguiendo sin hacer un análisis más profundo. A veces nos toca ver modas horribles o que no nos hacen ver más bonitas, ¿no? A ver, ahí está, la primera vez que vimos las leggings, todo el mundo decía, pero ¿cómo vamos a traerme a ellas sin nada arriba? Y al rato todo el mundo las traía. O sea, es ese dualismo, ¿no? Es lo que se llama el dualismo. Esa falta de percepción de la belleza, ¿no? Y sobre todo en la parte del amor. Y la moda no es que sea algo malo. A ver, la moda todas las mujeres lo necesitamos. Es parte de nuestra creatividad. O sea, la mujer es buenísima para poner un platillo, ponerle colores, etcétera. Le das unas flores y hace una preciosidad. Tenemos esa capacidad de creatividad y la necesitamos. Como estímulo de autoestima, de sentirnos mejor con nosotras mismas. La moda es una oportunidad de hacer esto. Te ayuda a sentirte mejor. El problema es que hay tanta influencia negativa de los medios, ¿no? Que hay unas mujeres adultas que dicen, no, yo eso no lo voy a usar. La verdad es que la moda es un medio de comunicación. Y cada vez que me pongo algo, comunico algo. Y yo no. Pero mis niñas adolescentes, ¿no? Entonces, están cayendo en esta tendencia. Y hoy en día, ¿no? Vemos a las niñas poniéndose tendencias porque las ven en los medios, etcétera. Sin pensar que cada vez que yo me pongo algo, hay un lenguaje detrás, ¿no? Y hay un mensaje que envío. Entonces, por eso me metí a hacer esta organización, ¿no? Que se llama Beyond Fashion. Yo empecé a trabajar con esto de la moda hace 20 años. Me toca asistir a un desfile con un diseñador en uno de los Fashion Weeks en Nueva York. Y me dice el diseñador, a ver, tráeme un maniquí. Y yo, ¿un maniquí? O sea, yo estaba deslumbrada con las pasarelas, la música, todo. Y el primer día que me toca trabajar backstage, dije yo, esto está horrible. Las pobres modelos que se ven felices, realizadas, anoréxicas, tenían todas las semanas sin comer, de mal humor, todas en un cuarto, como si fueran ganado, cambiándose enfrente de otras sin ningún tipo de apreciación por la dignidad de la persona. O sea, y yo corriendo, buscando un maniquí, cuando regreso me dijo, no, me dice otra modelo, Lula. O sea, ni siquiera sabes su nombre. Me dice, no, aquí no importa, aquí, pues vienen a servir como ganchos. Entonces yo dije, yo, esto está mal, o sea, esto no. La moda tiene que ser percibida, ¿sí? Como algo que dignifica y eleva a la mujer. Entonces, bueno, pues ya te di toda una introducción, ¿por qué empecé esto? Es justamente por eso, por respetar y por rescatar ese arte. La moda es una forma de arte, es una forma de expresión, ¿no? Y se está perdiendo esa parte. Oye, Lula, y también, ahorita que dices lo que las jóvenes se están dejando llevar por lo que la moda les presenta. No sé si te hayas visto la última campaña de Calvin Klein, de Un Trans, ¿no? Si no, o sea, si no tienen esto que dices tú, una percepción real de la belleza. Y un pensamiento crítico que no todo lo que se está presentando como moda es bueno, ¿no? Por ahí el dicho de la moda lo que te acomoda. O sea, tener un pensamiento crítico para decir, esto me dignifica o no me dignifica. Esto va conmigo o no va conmigo. Y poder discernir y poder elegir y no irte como borrego a lo que te están presentando. Porque hoy, pues antes lo más grave es que te presentaban como las anoréxicas, como lo guau, ¿no? Y las modelos, que creo que se hizo una campaña en contra ya de eso. Ahora te están presentando trans. Entonces, imagínate la influencia tan negativa que pueden tener cuando no encuentran la belleza y el arte del amor. ¿Qué te digan qué significa la mujer? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a ver, la moda, ¿para qué pueda ser para mí? Primero, ¿me hace más bella y guapa esta tendencia, sí o no? No, pues no. ¿Es apropiada para mi edad, para el clima, para el lugar donde vivo, sí o no? ¿Envía el mensaje correcto, sí, sobre quién soy? La moda envía un mensaje. O sea, me quiero ver elegante, ¿no? Quiero representar a mi familia, quiero representar mis metas, mis objetivos, hacia dónde voy. Fíjate, nosotros damos sesiones a programas de universidades y MBAs cuando van a salir. Eso es cuando ya les cae el 20 que la imagen sí tiene una influencia y sí tiene un impacto, ¿no? O sea, en dos segundos, en dos segundos yo formo una impresión sobre ti. O sea, a ver, hasta la voz. Ustedes como radioescuchas me escucharon y dijeron, ay, a ver si esta voz va a valer la pena. Hasta por ahí hacemos primeras impresiones. Cuando ves a alguien por primera vez, tu cerebro tiene un instinto de supervivencia, de decir, estoy frente a un amigo o un enemigo. Es algo científicamente comprobado. Entonces, en esos dos segundos, el cerebro predetermina o hace juicios, ¿no? No me gusta usar esa palabra, pero es una función natural del cerebro. Lo haces. Yo les digo a mis niñas de los 20 años, me dicen, no, Lula, entonces me estás diciendo que tenemos que juzgar. Le dice, a ver, tú vas a una reunión, vas a una reunión. Y entonces hay tres niños ahí que te llamaron la atención. Se acerca el que no te llamó la atención. ¿Por qué? Porque se ve, está sucio, no se ha lavado el pelo. Porque ellas vienen y me dicen, Lula, o sea, ¡iú! Olía horrible. O sea, yo que no se había bañado en dos días, el pelo grasoso, tenía mal aliento, la ropa súper pasada de moda. Ellas mismas juzgan. O sea, entonces quiere decir que tiene que ser un proceso justo. ¿Estamos de acuerdo? Es un proceso natural. No tenemos que asustarnos. Vas a comprar un auto o una casa y si la persona que te está haciendo la oferta no te llena todas las expectativas que tú tenías sobre la persona o viene vestida de artista de cine o no, no le compro, no, no invierto. Tomamos decisiones. Eso es lo grave. Entonces, entonces, la moda tiene que mandar ese mensaje correcto sobre quién soy yo. Lo que traigo puesto debe ser y coincidir con mi interior. Yo les digo, a ver, lo que te pones arriba es como la punta del iceberg. Abajo, lo que sostiene todo es tu interior. Entonces, tiene que haber una coherencia entre los dos. Entonces, no puede estar desconectado, ¿sí? A lo mejor por eso también engancha tanto a los adolescentes, ¿no? A las adolescentes. Están en esta búsqueda de su identidad y a lo mejor, pues, agarran lo primero, ¿no? O sea, si están bombardeadas de todo esto y están buscando como quién quiero ser, cuál quiere ser mi estilo, entonces se empiezan a probar y se enganchan. Es más fácil, ¿es así? Sí, exactamente. Y no solo eso, fíjate. Tuvimos un caso de una, era una abogada y yo la conocí a ella cuando estaba, digo, llevo 20 años haciendo eso. Entonces, ella estaba así como en sus 20 más o menos. Y entonces, vestía de forma así como un poco descuidada, pero a la vez provocativa. Vivía en un lugar cálido, una playa, etcétera. Entonces, yo le decía, mira, le dije, la forma de vestir que tú tienes atrae el tipo de clientes, ¿no? Atrae el tipo de hombres que van a buscar que a lo mejor no ven porque era una mujer increíblemente inteligente, increíblemente capaz. O sea, la habían hecho partner de un despacho de abogados a los 23 años porque era de verdad increíblemente inteligente. Y me decía, este, me cuesta muchísimo trabajo por mi edad brincar la barrera de los cinco primeros minutos con el cliente porque me decía, no es por tu edad. Le decía, yo es por cómo vas vestida. No me da confianza, no me da credibilidad. O sea, imagínate que tienes dos mujeres, dos dentistas. Una te va a sacar la muela que es súper doloroso. Una viene con su bata blanca, su pantalón blanco. Y la otra aparece con una bata blanca, con un escote abajo y la bata con una minifalda súper corta. ¿Cuál te da más confianza? ¿Cuál te proyecta más credibilidad de autoridad? O sea, se mandan mensajes. Y además me decía esta niña, esta niña, este, al final, este, la vi hace cinco años y se había casado con el hombre equivocado. Y me decía, claro, me dijo, se me acabó como el, el sex appeal y él buscó algo mejor. Entonces, atrás también a la persona equivocada. O sea, no, decía yo, yo te lo, nunca le dije yo, te lo dije, ¿no? Pero ella podría ver por su inteligencia, porque además hacía miles de casos gratis para gente que tenía necesidad. O sea, con un corazón enorme. Y porque su imagen no reflejaba lo que era, ¿no? En su carrera no, 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 no fue más allá. Muy triste eso. Y además me decía yo, estoy destrozada porque además mi marido, pues, a los cinco años me dejó por otra. No estoy diciendo que eso siempre pase. ¿Estamos de acuerdo? Pero, pero sí influye. O sea, la, la forma de vestir no es algo superficial, es algo que trasciende a la persona. ¿Sí? Sí, por supuesto. O sea, le faltaba que, que expresara su, su, su profesionalismo en lo que hace, ¿no? O sea, no había que contar. Exactamente. Para que expresara su potencial. Y justamente lo que estás diciendo, eh, muchos jóvenes, mujeres, muchas jóvenes mujeres, me dicen, Luz María, es que no encuentro un hombre que realmente me quiera por lo que soy y que no, y nada más, y no que nada más quiera acostarse conmigo, ¿no? Y les digo, pues, que fíjate justamente cómo te vistes, qué, qué fotos subes a tu Instagram, qué fotos subes en tu perfil de WhatsApp. O sea, claro, o sea, tú estás teniendo un sueño en la mente de un hombre protector, de un hombre que te quiera, de un hombre que tenga un proyecto de vida contigo, pero lo que estás, la imagen que estás enseñando al mundo no refleja eso. Entonces, claro, te están buscando por otras cosas, ¿no? Y es, es, es justo lo que dices, como que no hay coherencia, tú, falta esta, eh, como, como dicen, como te ven, te tratan, ¿no? Sí, bueno, es que, es que, es que tiene que ser un conjunto de todo. Mira, yo les digo, este, porque hacemos mucho coaching para gente que está haciendo, este, dating, ¿cómo se dice en español? Eh, como cita, es que no hay palabra en español. Ajá. No hay, o sea, dating, ¿verdad? Entonces, entonces, empezamos desde, a ver, es una lista, o sea, ¿qué es lo que quieres en un hombre? Me decía alguien, no, pues yo quiero a alguien que, como yo, eh, ayude a hacer y colabore con, con organizaciones no lucrativas, ¿sí? Y, y ayude a hacer cosas por los demás. Me gustaría conocer a alguien que hace mucho deporte. Me gustaría, pues entonces, ahí búscalo. Yo les decía, a ver, ¿a dónde vas a buscar a los niños? Si te vas a un antro, vestida, ¿no? Todo escotada, etcétera. Pues vas a traer a alguien que tiene esos valores. Y que normalmente, porque eso, la belleza, pues no dura para siempre. Si el hombre no aprende a amarte y a valorarte por lo, por tus acciones, por cómo piensas, por todo eso, pues eso se acaba y se pierde. Es un error. Entonces, les digo, anótate en un orfanato, en una casa hogar, donde puedas ayudar, ¿no? Forma un equipo de gente que quiera ir. Y ahí conoce a tu futuro marido, que sea alguien que valore esa parte, para que sea bueno. También desde ahí empieza. Y como tú dices, la forma de vestir influye muchísimo. Influye muchísimo en ese sentido, porque yo estoy invitándolo a que me conozca de otra forma. Hay muchos estudios. La Universidad de Bristol, hace poco, hizo un estudio muy interesante sobre la diferencia entre el hombre y la mujer. A la mujer se le conquista por las palabras. O sea, las mujeres en promedio decimos, no sé, 10 mil palabras al día. El hombre en promedio dice mil, no sé, estoy diciendo números, ¿no? Aquí tengo los números, ahorita los confirmamos. Vamos a dar el dato correcto, porque radio es perfecto. Entonces, aquí los hombres, las mujeres son 8 mil y las mujeres son 3 mil alrededor. Los hombres son, las mujeres son 20 mil, los hombres son 7 mil, ¿no? Entonces, la Universidad de California, ¿no? Hace este estudio muy interesante sobre esto. Bueno, ¿qué pasa? Que a la mujer se le conquista en un proceso de palabras, ¿sí? Y si el hombre sabe tratarla bien, si sabe hablarle bien, la conquista. Por eso vemos a veces mujeres guapísimas, ¿no? Saliendo con hombres, pues no tanto. Entonces, el hombre es más visual. La mujer necesita conquistársele con el corazón. Un hombre recibe imágenes y normalmente con eso se puede enamorar. La mujer no. Cuando la mujer, por la forma en como viste, no permite que ese proceso se realice y solamente hace que se valore por cómo se ve, son relaciones tortuosas. O sea, son noviazgos tortuosos, llenos de conflictos, de drama. Y el matrimonio se hace 10 veces peor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la mujer, con la forma de vestir que tiene, invita al hombre a que debe ser conquistada por el corazón, por el trato, por las palabras, ¿sí? Las relaciones duran más, ¿sí? Y sean los noviazgos un poco más pacíficos. Pasar al lenguaje de sexualidad dentro de un noviazgo es otro lenguaje, es otro nivel. Ya no se valora la persona, ya no se valora quién eres, ¿no? Y la mujer se siente desvalorada de alguna forma y por eso las relaciones no duran. Y empieza en un proceso tan sencillo como el vestir para enviar el mensaje correcto. Y esto aplica para hombres y mujeres, para los dos. Sí. Claro. Por eso las canciones, los poemas de amor están dedicadas a mujeres, ¿no? Porque se nos conquista por el oído. No, le iba a preguntar, Lola, antes de empezar a grabar, estábamos platicando de que además todo esto es un movimiento que cambia, además de que la moda refleja la sociedad, también hay otros intereses atrás, ¿no? Entonces es una forma como de manipular, o sea, te guías solo por eso y entonces no contactas con quien tú eres y te vas con la ola, como decías tú, Luz Mari, como borrego, ¿no? Que si ahora el color es tal, pues todas a vestirlos así. Que si ahora se usan corsés, ¿no? Este, pues ahora todas con una cinturita avispa. Y ahora todas somos flacas y este, y no sé, que hacemos ejercicio, entonces ahora todas vamos ahí, ¿no? Entonces son como cosas que han cambiado, pero no enfocándose en la mujer, sino como que en otros intereses. Exactamente, o sea, exactamente, fíjate. Todo esto es el mismo efecto Napoleón que veíamos. Hay una industria detrás de todo esto. O sea, la industria de cosméticos tiene un valor de 18 millones por mes. La compra de ropa de 103 billones por mes. De cirugías, 1.2 billones anuales. Y el mercado más vulnerable es el de las adolescentes. O sea, las adolescentes son fáciles, más fáciles de convencer y hoy en día las marcas están enfocadas justamente en eso. O sea, el mercado de las adolescentes tiene un valor de 5.2 billones. Entonces, claro, las marcas ahora están enfocadas en eso. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa hoy en día? Que si yo te pongo una percepción de la belleza muy alta y te pongo pieles súper suaves, impecables, que están hechas además no de una persona real, sino se hacen a través de Photoshop o de programas de computadora. Si te pongo cuerpos irreales que están hechos a través de cirugías plásticas. Si te pongo tendencias, pues te voy a mantener como el efecto Napoleón gastando en esta industria. Y tenemos que ser más racionales. Fíjate, hay una región en África donde para ser bella tienes que ser una mujer con mucho sobrepeso. Porque eso significa que tu marido le va muy bien y que tú no tienes que mover un dedo. Entonces, es increíble ver cómo las ponen en un proceso de engorda, literal, con agua y con una leche y con harinas. Y no se pueden mover por un periodo de seis meses. O sea, esto está mal. O sea, ¿quién está poniendo sus parámetros de belleza? O sea, en el siglo dieciséis, si tú querías ser guapa, tenías que sentir una cintura de catorce pulgadas. Es una locura. Entonces, claro, los corsetes estaban dañando los órganos. Luego, en los veinte dicen, bueno, ya no lo vamos a hacer así. La mujer que quiera ser guapa tiene que ser una mujer. Acuérdense la moda de los veinte con el cabello corto, las mujeres cuadradas, ¿no? Los charles, esto, no sé qué. En los cuarenta dicen, no, llega Marilyn Monroe y entonces ahora para ser guapa tienes que tener curvas. O sea, lo opuesto. En los sesentas dicen, no, vamos a hacerlo otra vez opuesto. O sea, la mujer guapa tiene que ser muy excesivamente delgada y no tiene que tener nada de curvas. En los setentas, otra vez con curvas. En los ochentas, querías ser guapa, tenías que hacer aeróbics. En los noventas, tenías que ponerte implante, si no, no eras guapa. Y hoy en día, ¿sí? La moda está en que a la mujer se le ponga como un objeto sexual. Entonces, eso, o sea, eso es lo grave. O sea, no somos objetos. O sea, la mujer fue creada para ser amada y valorada. Un objeto, o sea, unos tenis, por ejemplo, los uso y los desecho. Bueno, nosotros no fuimos creadas para hacer eso. O sea, entonces, esta tendencia de hacerte objeto sexual, por supuesto, está encadenada con todo. Hacemos más dinero. Hacemos que tengan más cirugías plásticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la industria se sigue a costa de que tenemos mujeres que no pensamos con un criterio más alto de inteligencia. Y no tenemos, y tomamos la decisión de aceptar la moda con cosas que me ayuden a no verme como objeto, sino que la gente me valore como persona. Me parece, Lula, que es una creencia universal, ¿no? Y una realidad que la mujer es belleza, ¿no? Pero la mentira del mundo es que es belleza física, ¿no? Y la verdad de la mujer es que la belleza de la mujer va más allá que la belleza física, es belleza interior. Es decir, la mujer quiere cautivar al mundo, quiere cautivar al hombre, quiere cautivar a otras mujeres por su belleza interior. Y nos hemos dedicado, y esta industria multimillonaria nos sigue vendiendo la idea y se la seguimos comprando, que la mujer es belleza física únicamente. Y eso, como bien dices tú, no te lleva a la felicidad, ¿no? Porque por más operaciones que te hagas, por más flaca que estés, por más gorda que estés según la cultura, por más... Eso no te va a satisfacer porque lo que necesita la mujer es cautivar con el alma. Y ahí es lo que decías tú, ¿no? Que entonces ese noviazgo o ese matrimonio o esa relación está destinada a tener mucho más éxito cuando el hombre descubre en la mujer esta belleza interior, esta belleza del alma. Y entonces la mujer no se ve como un instrumento, no se cosifica, sino que ven realmente en esta belleza interior lo que es la dignidad de la mujer. Exactamente. O sea, entre más visto como un objeto, voy enseñando a otros cómo tratarme. O sea, el problema este de ser usada y desechada, ese es el problema. Entonces, la mujer no puede bajar su dignidad a este nivel porque a los medios les interesa que hagamos eso, mismo efecto Napoleón que hablamos al principio, donde lo que te enseñan es a alimentar una industria, entonces seamos más inteligentes que esto, ¿ok? La mujer no puede, o sea, no puede estar en ese parámetro. Y también tenemos que entender un poco la diferencia, ¿no? Entre el cerebro del hombre y la mujer. Y lo que, una cosa que a mí me preocupa mucho, que está influyendo mucho a la moda, que es la pornografía. O sea, la pornografía de alguna forma afecta a la moda porque el hombre va perdiendo la sensibilidad al atractivo de la mujer. Y la mujer, pues, va teniendo que ser más atrevida. O sea, un hombre que ve pornografía necesita tener un estímulo más alto de desnudez para voltear a ver una mujer. Si tú ves una niña, ¿no? Vestida en los, en los, mira, una niña que está vestida a los 16 años en los 50s, normalmente era completamente diferente a cómo van vestidas hoy en día. Y hoy en día, las niñas más jóvenes están aprendiendo de estas tendencias. Entonces, la pornografía está de alguna manera causando esto. Entonces, te cuento un caso. Me tocaba dar una sesión en Japón. Y las niñas, un grupo de niñas que estaba en la sesión, estaban vestidas con esta moda que hoy en día se le conoce como lolitas. Entonces, la moda lolitas son niñas que van vestidas como si fueran 3, 4 años. ¿Sí? O sea, son niñas de 12, 14, 15 años que van vestidas como si tuvieran 2 o 3 años, con vestidos muy amplios, con moños en la cabeza, con ositos de peluche, etcétera. Entonces, yo decía, bueno, pues qué inocentes, ¿no? Y después cuando me metí a estudiar un poco más la etimología de la moda, de dónde venía, me dio un susto. En Japón, la pornografía ha crecido en un 800%, ¿no? En nuestros países un 300%. En Japón un 800%. ¿Y por qué? Pues porque la pornografía se necesita ver más para tener un estímulo mayor. Y en Japón ya la pornografía normal no hace efecto. Entonces, se pasaron ya a la pornografía infantil. Cuando yo les pregunté a las niñas, oye, a ver, ¿por qué te vistes así, no? Mi amiga me enseñó, o porque pues lo vemos en todas las revistas. No sabían, no entendían qué es la razón. Entonces, bueno, en la siguiente sesión que yo les di, les dije, a ver, esta es la etimología, por eso surge esta moda. Bueno, las veía, empezamos a quitar los moños, ¿no? Decían, no, porque, claro. Entonces, mi pasión al hacer esto es concientizar sobre todo a las niñas de lo que está sucediendo con la moda. Y también, para poder entender esto, ¿no? Tenemos que entender la neurología detrás de esto. O sea, en la Universidad de Princeton hizo un estudio súper interesante donde tenían, no sé, 300 estudiantes y los conectaron a encefalogramas. Y luego les iban presentando fotografías de la mujer muy bien vestida, ¿no? Y luego le iban quitando ropa. Cuando la mujer iba bien vestida, se activaba la corteza externa del cerebro, ¿no? Cuando tú conoces a alguien por primera vez, esa es la corteza que se activa. Entonces, yo quiero saber más sobre la persona. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Es una curiosidad. Es la primera vez que conoces a alguien, quieres saber todo, ¿ok? Para ver si no es un, si alguien que puede ser un amigo o un enemigo. Es un proceso normal de supervivencia. O sea, cuando se iba quitando la ropa, se activaba el cerebro dopaminéjico. Y esto sucede en hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, el cerebro dopaminéjico no me permite pensar quién es la persona. Tengo que satisfacer un instinto y no me importa nada más. Entonces, claro. O sea, ¿cuál es una de las conclusiones de este estudio, no? El papel de la mujer y del hombre en atraer al otro puesto es una responsabilidad y un arte. Depende de tus intenciones. Quiero la conquista del corazón, como tú mismo lo decías, o la conquista del instinto. O sea, y hay un dato muy interesante. El cerebro dopaminéjico del hombre, ¿sí? Es de este tamaño, ¿no? Es enorme. Y el de la mujer es mucho más chiquito. Entonces, si yo no tengo eso bien claro, obviamente me lleva a decir, oye, pues no, es su responsabilidad de los hombres, que son diferentes. O sea, ya te veo a ti viendo un hombre sin camisa. O sea, pues, tío, lo verás, te parecerá atractivo y ya. El hombre se le altera toda la hormona. Entonces, funciona a corto plazo. Sí, se va a acercar a ti, pero no por las intenciones correctas, sino para tratarte de la forma correcta tampoco. Porque al final yo me estoy anunciando como objeto. O sea, me decía una niña, Lula, es que mi álpido, o sea, está hermoso. Entonces, traía una blusa blanca y una mini faldita de polka dots, ¿no? De puntitos blancos con rosa. Entonces, y en la blusa se había anodado un moñito aquí para hacerse cintura, entonces el ombligo destapado, ¿no? Y la minifalda cortisísima. Y además había transformado la blusa y la había cortado con las tijeras aquí para hacer un escote en B. Y entonces yo le decía, a ver, cuando un niño te ve, no dice, ay, no, qué bárbara, qué buena para combinar, ¿no? Los polka dots o los puntitos con la blusa. No, no. O sea, el niño lo único que ve es un letrero que dice, mírame aquí al escote, mírame aquí a la falda, mírame aquí al ombligo. Inteligentemente, ¿no? O sea, yo tengo que poder decir, es el mensaje que quiero enviar esos, y además no escoges quién te ve. O sea, me dice la niña, es que es para el niño que me gusta, Lula, ya. O sea, sí, pero el papá de tu amiga te ve, el profesor te ve. Cuando te bajaste del carro, el señor que estaba ahí en la calle también le dio el mensaje. O sea, tenemos que ser más inteligentes, ¿no? Con lo que está detrás. La gente a veces no lo conoce. Y por eso oigo comentarios que la gente dice, oye, pues no, es su problema de los hombres. Es que somos diferentes. Necesitas conocer un poco más de neurología. Y también necesito conocer el efecto Napoleón. Porque el decir eso, es decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo en que la moda hoy y lo que vende es ser un objeto sexual. Fíjate todas las implicaciones que tiene eso. Significa que tú vas a gastar en un gimnasio o en cirugías todos los días. Porque para enseñar el cuerpo así, pues tengo que darle un mantenimiento de una hora o dos horas diarias. Y unas dietas donde todo lo orgánico, no sé qué, porque es lo que está de moda. No está mal que cuidemos el cuerpo. Es parte de nuestra unidad como seres humanos. Pero el exceso al que nos lleva, la distorsión de los medios de comunicación, eso es lo que no está bien. Y justamente lo que dices tú, o sea, es preocupante cada vez en niñas más chiquitas, ahora que decías esto de las lolitas, que yo no lo conocía, 13, 14 años, ¿no? Que viene tan fuerte el movimiento MAP, ¿no? El movimiento para aceptar abiertamente y normalizar la pedofilia. Y que no tengan ni idea de, digamos, lo que están promoviendo. Porque finalmente lo están promoviendo sin saberlo. Y qué peligroso es también porque, por ejemplo, las series de Netflix, todas las series de Netflix que los jóvenes pasan horas y horas en esto, les están presentando a una mujer así, a una mujer súper atractiva, que lo normal es enseñar, entonces, y que así va a conquistar al hombre que quiere, ¿no? O sea, no, yo siento que no es que estén eligiendo mal. Lo que pasa es que no se le está presentando otra opción. O sea, no se le está presentando, por ejemplo, a una mujer que conquiste, que un hombre la conquiste, que haga este proceso de portejo, y que se conozcan y que tengan intercambio inteligente, porque todo es erotizado, todo es placer inmediato, todo es gratificación inmediata. Entonces, lo que yo me he encontrado, no sé qué opinas tú, Lula, en contacto con los jóvenes, es que no, 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 no. Es difícil hacer un juicio de que están eligiendo mal o que están llevando mal su vida o que no están llevando una relación con un fin de algo más allá que el placer, o sea, amándose, porque no saben qué es el amor. Porque si no tuvieron unos padres o una familia unida, o sea, donde vivieron lo que era el amor matrimonial, por ejemplo, su escuela son las series. Entonces, el amor lo tienen como placer, y para obtener, todo el mundo quiere ser amado, por lo tanto, si yo quiero ser amado, tengo que alcanzar la mayor cantidad de placer, y para alcanzar la mayor cantidad de placer, pues tengo que venderme como me tengo que vender. Exacto, es un círculo. Exacto, es un círculo y están sumamente fracturados porque necesitan sentirse amadas. Hablo en especial de las mujeres, necesitan sentirse amadas y van a hacer lo que sea con tal de sentirse queridas. Entonces, si se tienen que poner la milipada, pues se la van a poner, porque no está la otra opción abierta. La verdad es que creo que nuestras generaciones hemos hecho un mal papel en presentarle a los jóvenes que el verdadero amor requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere conocimiento, no requiere que te enseñes el ombligo y más de la mitad de la parte, bueno. Por eso es esta campaña, ¿no? Tan grande que yo estoy tratando de hacer, y hoy en día estamos entrenando gente que quiere hacer esto. Entonces, estamos poniendo equipos en cada lugar del mundo. Acabamos de entrenar uno en Finlandia, otro en Polonia, otro en Rusia, porque esto es un mensaje que, como tú lo dices, nadie lo está dando. Entonces, yo no me doy abasto, o sea, no me doy abasto. Y digo yo, algún día mi sueño es ese, o sea, que haya muchos equipos en países donde concienticen a las niñas sobre esto. Incluso en la edad más difícil, ¿no? Cuando estamos haciendo muchos programas para universidades, donde les digo, a ver, no se equivoquen. El buscar el amor, como tú lo dices, de esa forma, te trae infelicidad. Cuando tú fundamentas tu noviazgo en que se conozcan mejor, en que convivan de una manera sana, es una garantía para el matrimonio de decir, esto va a durar. Porque el sexo se acaba. En el matrimonio normalmente, pues ya llegas no a ser una prioridad. Y cuando el atractivo era solamente el valor principal o la unión principal, ¿no? De una pareja, pues se acaba. Por eso hay tantas separaciones hoy en día. Entonces, es, es, y empieza con algo tan sencillo que yo les digo, es como vistes, como vistes, envía un mensaje sobre los valores que estoy buscando, etcétera. Y algo que tú decías que es muy cierto, o sea, todo, todo hoy en día, la música, a mí es algo que me preocupa porque es un taladrar al cerebro con esta misma cultura de objetización sexual. O sea, a ver, les decía yo a unas mamás. A ver, fíjense, imagínense, les dije, porque era una fiesta, ¿no? Donde había niñas de 12, 15, 13 años. Y vamos a hacer un club, les decía yo a las maestras, vamos a hacer un club de libro. Y en ese club de libro, ¿qué les parece si el primer libro que leen las niñas es el de las 12 sombras, ¿sabes? Es esta película horrible. Lula, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¡Qué horror! Les dije, oigan, a ver, ¿ya oyeron, ¿no? Lo que las niñas están cantando aquí en la fiesta. ¿Ya oyeron la letra? Mira, les voy a leer la letra de esto. No, y esto fue hace años, ¿no? No es la canción nueva, pero vamos a oír. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito. Quiero desnudarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu... Etcétera. Y yo decía, todas las niñas bailando y cantando la canción. O sea, ya no nos pasamos con otras, ¿verdad? El cuatro babies. La primera se desespera, se encojona y si de hecho fuera. La segunda tiene la funda y me pega que se... O sea, y esta es... La música tiene un poder impresionante en el comportamiento. O sea, yo normalmente les hago un ejercicio. Fíjate. A ver, vamos a hacer este ejercicio con la audiencia. Voy a poner esta canción. Vamos a ver si se... Si se escucha. Voy a optimizar el sonido. Y me dicen qué sienten, ¿no? Ok. Me dicen qué les inspira a hacer. Ok. La música tiene un poder neurológico impresionante. ¿No? O sea, a ver, te relaja, te calma, etcétera. Pero si te pongo esta... O sea, te dan ganas de bailar. La música influye en el comportamiento. O sea, papás, tengan mucho cuidado que está oyendo la niña y bailando a los nueve años. O sea, claro, me dicen, oye, Lula, es que ve cómo están bailando los jóvenes. Sí, pero es una consecuencia de todo lo que se les bombardeó el cerebro con esa música. Y no solo eso. Esa música, como bien dices tú, y las series en Netflix, es objetivización de la mujer y te estoy enseñando cómo tratar a la mujer. Oye, yo platicaba con estas niñas de 13 años en Colombia y se sabían todas las series de narcos que hay ahorita en Netflix. Yo le preguntaba a una, yo decía, ¿de dónde viene esto? Le decía, a ver, ¿cómo te ves en 10 años? Es parte de una dinámica que hacemos de autoestima. La verdad, Lula, o sea, pero no le digas a mis papás, yo quiero encontrarme un narco, que me compre el carro, que me haga la cirugía y que me deje, mira, me... Dice yo, ¿de dónde viene esto? Claro, son las series de Netflix que les están enseñando los parámetros de felicidad y de belleza incorrectos. Ya quiero ver, ya quiero ver esas niñas con un día que tengan, ¿no? Con una vida así, una vida de estrés, de tensión, de este... Horrible, ¿no? Y es que, a ver, yo trato de pensar, quitemos las series de Netflix, ¿no? Esta narco en cultura. Ok, entonces está la música. Ok, quitemos la música, en mi casa no se oye reggaetón, ¿no? Ok, están las series. Bueno, es imposible sacarlas de esta, digamos, cultura de cosificación de la mujer, de esta cultura de la muerte que ha usado a la mujer como herramienta. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Generarles un pensamiento crítico, ¿qué sí podemos hacer? Generar espacios en donde ellos vean, apelar, de verdad, a los anhelos profundos del corazón de la mujer, que van mucho más allá. O sea, cuando te presentan algo bueno, bello y verdadero, como dices tú, o sea, te tiene una afectación directa y dices, aquí está la verdad, ¿no? Pero, tanto en la moda como en la música, hay como una, está el imperio de la fealdad, o sea, y no hemos hecho la contraparte, de mostrarles lo bueno, lo bello, porque cuando tú enseñas algo bueno y bello, o sea, hace empatía con el corazón y te conquista, pero hay que generar estos espacios. Ahora, algo que platicabas tú que a mí me preocupa mucho es que no es nada más los jóvenes, o sea, hoy por hoy los papás o las mamás también escuchan eso, ven eso, se visten, o sea, la crisis de la mamá adolescente, o sea, no es que la, ¿cómo le vas a decir a la niña, no te pongas eso cuando su mamá se lo pone, va y lo compra por dos, a una niña de siete y a un señor de cuarenta y dos, o sea, o sea, creo que hay que empezar por los papás también, ¿no? Para ubicar y porque, o sea, el testimonio arrastra, entonces, no le pides a tu hija que no se ponga una ombliguera para ir a una reunión de noche, ¿no? Cuando tú te vas a la cena o al restaurante X o a la casa de la amiga X, también con la misma ombliguera. Exactamente, o sea, y hay que, hay que aprender a llevar esa edad con dignidad, o sea, se ponen a competir con las niñas de dieciséis años y nunca les van a ganar. A mí me asustaba una vez que iba a recoger al aeropuerto una, una, este, mamá con su hija y la hija fue la que me había escrito para la consultoría y me dijo, es que mi mamá se pone mi ropa Lula, necesito que me ayudes porque mis amigas se burlan de ella. Y cuando recogí en el aeropuerto, pues yo no las encontraba, le decía, yo esperaba ver una mamá con una hija y estaban de espaldas a mí recogiendo las maletas, dos mujeres con el cabello este largo, casi hasta abajo de la cintura, y cuando se voltearon y las dos con unos shorts chiquititos, una blusa ombliguera como dices tú, unos tenis muy juveniles y cuando se voltearon me asusté, me asusté porque no esperaba ver ese rostro en ese cuerpo, no hay nada menos elegante que no llevar la edad con dignidad y como dices tú, claro que se pueden hacer cosas, fíjate, en otras culturas, como en Italia, donde les van desarrollando el sentido del arte a los niños, o sea, en este grupo de mamás lo que me decía, nosotros estamos poniéndoles música y enseñándoles la verdad belleza de la música con los tiempos y no sé qué, estamos enseñándoles artistas como, no sé, Monet, explicándoles la armonía visual, o sea, involucrar a los niños en el arte ayuda a que valoren de alguna manera lo que es bello, entonces eso se puede hacer, y otra cosa se puede hacer, enseñar a las niñas a tener una autoestima alta, tenía una niña en uno de los campamentos de verano que me decía, Lula, es que no me gusta mi nariz, o sea, yo ya lo que quiero es cumplir 18 para podérmela operar, y cuando la mamá la recogió, que yo le comenté, agarró a la niña de los brazos y le dijo, mi reina, esa nariz era la nariz de tu abuelo, tu abuelo fue un judío que se trajo y salvó miles de niños, entonces, tú tienes que sentirte orgullosa de esa nariz, dije, no, a mí me salió una lágrima, dije, qué hermosa manera de hacerla valorar, ¿no?, sus rasgos por su historia, o sea, yo conozco lo opuesto, la mamá dice, sí, ya estoy esperando que cumpla los 15 para operarle el busto porque así de plano no va a agarrar nada, digo, ¿cómo? claro, la niña crece con esa carencia de belleza y que si no hace eso nunca va a ser atractiva, o sea, y es con el ejemplo, como dices tú, o sea, no caer en esta tendencia de las cirugías, yo no es que esté totalmente en desacuerdo, hay gente que tiene un problema de autoestima muy grave y la cirugía ayuda, me explico, a que se sienta más con la seguridad, ahí estoy de acuerdo, pero cuando se ha hecho por vanidad y ya la persona lleva no sé cuántas, creo, nunca acabas, es algo que nunca acabas, se hace como una enfermedad, una obsesión, es otra cosa. Perdón, nada más para sumar una cosa a tu comentario, soy maestra universitaria y cada vez llegan niñas, porque son niñas, o sea, tienen 18 años, más niñas operadas porque justamente antes de entrar a la universidad les piden a sus papás de regalo, o sea, de graduación de sexto de prepa, pues la operación de lo que le falta, ¿no? Entonces, es muy impresionante ver, o sea, yo a mis 18 años jamás se me ocurrió pedirle a mis papás una operación y menos que me la fueran a pagar, ¿no? Menos, me hubieran dado dos cachetadas y listo, pero sí, es una realidad que llegan cada vez más operadas a la universidad y como dices tú, es un tema adictivo porque nunca vamos a llegar a esta perfección con la que estamos soñando y los doctores, por ejemplo, los cirujanos plásticos están también muy preocupados porque les llegan las cada vez niñas más chiquitas para parecerse a sus filtros de Instagram, de Snapchat y que las dejen así como sus filtros. Entonces, es un fenómeno que no existen. Que no existen, o sea, es lo que te digo, mira, los medios han sido tan inteligentes para poder hacer que sigamos gastando en esto que nos han hecho, yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? A las niñas y les digo, a ver, si tú tienes tus dos post-its, ¿no? Y uno lo arruga, tú ya puedes decir, ¿sabes qué? Este ya no es perfecto porque tendría que haber sido igual a lo otro que no está arrugado. Nosotros no fuimos creadas como la persona de al lado, somos únicas e irrepetibles y cada una tenemos nuestra propia belleza, ¿por qué tengo que meterme en mi cabeza que tengo que ser igual a la de al lado o la de la revista o la del Instagram? No, yo tengo que aprender a hacer un proceso de aceptación, de decir, como soy, soy bella, soy única. Entonces, ese es el grande problema hoy, que nos están enseñando a compararnos con mujeres que están fuera de la realidad o alteradas por filtros o alteradas por Photoshop, es el mismo efecto tonto de Napoleón. ¿Sí me explicó? Es una industria y lo que está detrás es un montón de dinero y no podemos ser influenciables de esa forma, es decir, si no encajo en este parámetro y no me parezco a esta, yo no puedo ser bonita y no merezco ser amada. Ese es el problema principal. Oye, ¿y entonces qué actividades hacemos o haces tú en tus camps con las chicas, sobre todo con las adolescentes, para promoverles este mensaje? O sea, ¿cómo nosotras como mamás, como maestras, les podemos mandar este mensaje, este mensaje de que la mujer no vale solamente por lo que se ve o no es, sino por lo que hacen, por lo que hay en el interior? Bueno, hacemos muchos ejercicios de autoestima. O sea, yo a las niñas les digo, a ver, todos los días en la mañana lo primero que haces al verte al espejo con un post-it vas a notar algo positivo, ¿no? Sobre tu pelo. No que tu pelo está embojado y grifo, me encantan mis rizos y lo pones en el espejo. Me encanta mi nariz y lo pones en el espejo. Algo positivo. Me encanta la frescura de mi piel y lo pones. Hacer ese ejercicio siete días, no te imaginas lo que te va cambiando en la reconciliación de ese proceso con el espejo, ¿no? El hacer una reconciliación con tu guardarropa también. O sea, que sea, esto no me hace ver más bonita, más guapa, se va. No me lo he puesto en un año, se va. Las incitamos y hacemos un concurso en los camps en las que les hicimos que o abran un blog de moda o si son mamás escriban artículos de una moda y digan algo cuando se está objetivizando a la mujer. A ver, hubo un caso aquí de Abercrombie donde sacó bikinis con push-ups para niñas de ocho años. Un grupo de siete mamás, siete mamás, escribieron un mensaje a la empresa diciendo, oye, no estamos de acuerdo, están objetivizando a las niñas, ¿qué es esto? Y retiraron el producto. Una marca sabe que detrás de un comentario hay diez mil otros que no dijeron nada, pero lo pensaron también. En Argentina lo mismo, las niñas en Argentina mandaron mensajes a una publicidad de zapatos donde ponían mujeres desnudas, mujeres desnudas, o anuncian zapatos. Entonces ellas dijeron, nos gustan los zapatos, no las mujeres desnudas, quiten eso. Es muy incómodo ir con mi hijo adolescente e ir viendo ese potencial. O sea, veinte mamás escribieron y los retiraron. O sea, que sí hay un efecto. O sea, sí se puede hacer algo. Sí podemos ir y no nomás quedarnos con el dos cruzados y decir el mundo está terrible. No, pues haz algo. O sea, en tus redes sociales tengo una mamá en Canadá que todos los días publica un outfit, ¿no? O un look donde muestra cómo puede verse una moda súper elegante, súper atractiva, súper moderna sin enseñar. Entonces, o sin ser un objeto sexual. Y esa es su aportación. Todos podemos hacer algo. ¿Ok? Y bueno, para las que estén interesadas, nosotros hacemos un campamento virtual con más de veinte países alrededor del mundo donde conectamos a niñas de los nueve a los catorce años. Y entonces, primero, practican su inglés. Segundo, conocen niñas de todo el mundo. Y tercero, aprenden de forma muy divertida un proceso de autoestima que les ayuda a reconciliarse primero con su cuerpo y aprenden sobre cómo ir en contra con esta objetivización de la mujer. Entonces, este campamento es en junio, ¿no? Es en sábado. Son los tres primeros sábados del mes de junio. Entonces, la niña se puede conectar a un sábado o a los tres. Entonces, el cinco, el doce y el diecinueve de junio. Entonces, si alguno está interesado, nos puede enviar un mensaje. ¿A dónde te escribimos, Lula? Nos pueden enviar un mensaje a mi Instagram, ¿no? O a la página de Facebook o a mi correo electrónico. Entonces, mi correo electrónico es lula arroba y la página de internet es Style Innovators, ¿no? Style, como se escribe tal cual y la palabra innovación en inglés, innovators. Lula arroba styleinnovators.com ¿Sí? O mi Instagram que es Lula Kia de, ese es mi nombre, L-U-L-A-K-I-A-H de Style Innovator, ¿no? Igual en nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde cada semana ponemos videos informativos sobre moda, sobre autoestima, sobre todo esto. Buenísimo. Lula, pues te agradecemos muchísimo todo esto que nos dices realmente y sobre todo agradecemos tu misión porque sí creemos que la moda puede dignificar a la mujer, ¿no? Y a las futuras generaciones, ¿no? Creo que puede ser un gran, gran cambio en las futuras generaciones y por eso te agradecemos tu lucha, tu batalla, tu causa, va de acuerdo totalmente con el perfil de nuestro programa que es un bocado para el alma que ayuda, busca ayudar a la persona en todas sus dimensiones. Así que te agradecemos que nos hayas dado este espacio y bueno, busquen a Lula y si tienen una hija o conocen a alguna otra joven que les pueda ayudar esto para subir su autoestima y proyectarlo de esa forma, pues ya tenemos el campamento de junio. Clau. Pues muchísimas gracias Lula y bueno, ahí están los datos. Voy a repetir tu Instagram, es Lula KIA con H al final, guión bajo style, S-T-Y-L-E, guión bajo innovator con doble N. ¿Ok? Y pues bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Mil gracias por la invitación, disfruté mucho este tiempo con ustedes. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Nahua 1670 AM. Amplía tus sentidos.